El método Geraldi es una doctrina policial y su finalidad primordial es preservar la vida, avalado por la Organización Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo? De que el policía tiene que preservar su vida para poder garantizar la vida de otras personas. Una de las finalidades también del método Geraldi es que el policía sepa verbalizar, una adecuada verbalización con el ciudadano y que cuando tenga que hacer uso del arma de fuego, lo haga cumpliendo con los principios básicos, pero siempre garantizando la vida del policía. Es muy importante para nosotros como policías realizar estas capacitaciones. Hemos aprendido lo que es derechos humanos, defensa personal, lo que estamos ahorita practicando, el tiro, como incursionar ante una situación de robo, asalto, una entidad bancaria, un domicilio, secuestro. Entonces todo eso es importante que aprendamos, todos los policías, para dar un mejor servicio a la sociedad. La actividad en el método Geraldi consiste en incursionar, en ingresar a un predio en el cual se simula un procedimiento, puede ser un asalto, se conforma en cuatro bloques. En el último bloque es donde están realmente los escenarios, en el cual el policía ingresa y tendrá que verbalizar, tendrá que esposar, donde tiene que sacar su arma de fuego, tiene que incursionar, tiene que hacer una vista rápida, un corte de pastel, de pronto tiene que tenderse, en el cual también tiene que hablar el lenguaje, el argot policial, que es de enseñas, con qué finalidad nos dar la oportunidad al infractor de la ley.